en otras vidas. Entonces, cuando tienes un bebé, considera que es un regalo para tu evolución. Es un regalo de Dios, es un regalo para tu evolución. Si se te ocurre abortar un bebé, es despreciar un regalo divino, y eso es lo que llamamos karma del copón. Uno o una no es consciente de lo que realmente está haciendo. Si un médico toma la decisión de que una madre tiene que abortar, la responsabilidad, el karma, es del médico. Si un padre dice a la madre, yo quiero que abortes porque yo no quiero tener este bebé, y ella quiere, pero él no, pero la presiona tanto, ¿de quién es el karma? Del padre. Pero si es la madre que dice, mira, pues no quiero, es de ella. ¿Y qué pasará con ese bebé? A nivel espiritual la sigue de por vidas. La lleva consigo de por vidas. Y si tiene otros hijos, ese bebé o ese ser que no ha podido nacer para hacer su trabajo, su misión, va a tener los mismos celos que cualquier hermano y va a interferir con quizás la salud y la seguridad de los demás hijos. ¿Ok? Puede que no le deje dormir, se enferma fácilmente, ¿ok? Le hace que puede tropezar, tener accidentes, porque tiene esa pataleta de que han podido nacer y yo no. Entonces, si conocéis a alguien que está deseando abortar, por favor, ayúdale, ayúdale. Ya decía que no podía quedarse, pues se ha quedado bien poco, ¿eh? Ayúdenle a convencerle que no lo haga. Vale, vale. ¿De acuerdo? Tenemos a nivel de nuestro trabajo en Zen, podemos arreglar ese tema con las madres que ya lo han hecho, aunque haya sido un trabajo de inconsciencia, frustración, presión. Hay un arreglo. Pero la madre o esa familia tiene que tener la mente abierta. ¿Ok? Así que nadie se tiene que asustar y decir, ¡ahora qué! Pero ¿cuántas madres cuando ya han abortado, su vida cambia, se transforma, no tienen paz en la mente, se enferman fácilmente, tienen depresión, ansiedad, no pueden dormir y no saben por qué. Incluso hasta algunas de ellas sueñan con ese bebé. ¿Ok? Es un karma muy pesado. Entonces, yo he dicho, si un médico dice, tienes que abortar, es su karma. Hay tres profesiones, que os vais a fijar, tres profesiones y esos profesionales arrastran muchísimo karma. Una de esas profesiones es médico. Has nacido, has prometido ayudar al ser humano con tu capacidad como médico para curar su salud. Pero ¿qué pasa en la comunidad médica? Primero, existe el sistema. Están atados por el sistema. Segundo, existe el orgullo médico o la prepotencia médica. ¿Ok? Esa soberbia. Yo lo sé todo. Existe la ambición. Y tienen a veces la obligación de provocar la muerte. ¿Ok? Como en el caso de que ese niño viene mal, vamos a abortar. O este enfermo de cáncer está ocupando una cama, vamos a acelerar el proceso y así se libera la cama. Bueno, vamos a hacer que no sufra tanto. Vamos a ponerle a dormir. Como ha provocado megachute de morfina que esto hace que cualquiera se vaya antes. ¿Ok? Dentro del mismo sistema hay mucha presión. Ellos no tienen la culpa. Tienen la oportunidad, la gran oportunidad para poder ayudar al ser humano. Ahora empieza a haber médicos con consciencia. Médicos que salen del sistema. Una de ellas es Gilen Lansdor. No sé si conocéis su historia. Asombrosa, ¿no? Pero incluso en nuestros cursos Zen van apareciendo cada vez más personas de la comunidad médica. Es una enorme alegría para nosotros porque podemos ayudarles a hacer su trabajo correctamente. ¿Cuál otra profesión acarea mucho karma? Los abogados. ¿Ok? Son profesionales mentirosos. Les pagan por mentir. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Les pagan por mentir. ¿Y cuál es la otra profesión? Los políticos. Estos son peores mentirosos todavía. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podemos notar en esas familias? Muy frecuentemente en la familia de ese tipo de profesiones vamos a encontrar niños con síndrome de Down. Muy frecuentemente. Lo podéis observar. ¿Ok? ¿Qué significa un niño con síndrome de Down? Dependencia de por vida. Cuando llegan ya a mayoría de edad siguen siendo dependientes. Ese niño es un regalo kármico para esa familia. ¿Ok? ¿Cómo son normalmente? Tremendamente alegres, inocentes, cariñosísimos y muchas veces dicen ¡qué regalazo! Cuando al principio uno dice ¡qué trauma! ¡pierdo mi libertad! Ya no puedo hacer lo que quería. Es un acto de amor incondicional. Siempre y cuando no lo enchufas a una residencia y ya está. Lo ignoras, no le das el cariño. Es un regalo kármico. Una manera de saldar cuentas y muchas cuentas de otras vidas. Ahora, como estamos acelerando ya hacia el final del proceso, muchos de vosotros habéis nacido deseando terminar vuestra historia kármica pidiendo y buscando una alta evolución rápida. Os voy a explicar qué es el programa. Ok. Quiero que imaginéis, ya conocéis el reset, ¿verdad? Ok. Cuando hablamos del reset hablamos de que uno es como si fuera un ordenador biológico con un disco duro con la base de datos y un montón de software que nos han ido metiendo en nuestro sistema operativo a lo largo de nuestra vida. Ok. Pero venimos con un disco duro que podemos llamar una super memoria que es donde almacenamos toda la información de toda nuestra existencia de todas nuestras vidas. La base de datos, el disco duro. Hay otro disco duro que es la mente. Pero este es el disco duro estúpido. La mente estúpida es la que interpreta la realidad en 3D. Ok. No hay que hacerle mucho caso a este porque el ego está ahí dándole y no interfiere con el acceso a lo que es el disco duro de nuestra base de datos de toda nuestra existencia. Ok. Entonces, tenemos el disco duro aquí de nuestro ordenador biológico personal. Pero hay fuera en el cosmos hay como si fuera un ordenador central que maneja el programa de todos los discos duros. Discos duros. Entonces, antes de nacer tú accedes a ese gran ordenador y dices, a ver, ¿cómo también cuentas? ¿Qué es lo que quiero hacer en esta vida? Hombre, ahí abajo la dualidad, pues claro, tengo que experimentar la dualidad. ¿Cómo puedo encontrarme a mí mismo? ¿Lo quiero hacer rápido? ¿Lo quiero hacer lento? ¿Quiero una vida agradable? ¿En familia? ¿Con comodidad económica? ¿Prestigio? ¿Todo? ¿Sí? ¿O quiero caña? ¿Quiero evolucionar? ¿Quiero acabar el saldo este kármico que me queda? Cada uno elige. Entonces, si tienes una vida muy dura, significa que has tirado ahí de muchos créditos. Has dicho, venga, vamos a gastar el cartucho y a pechugar, como se dice. Pero si vienes aquí y no aceptas tu vida y tu vida es muy dura y no la aceptas, te pierdes en la ilusión de toda la experiencia en la versión de la realidad que tú estás creando y creyendo. el programa cuando tú formulas tu programa de vida no es una cosa fija porque te da todas las posibilidades dentro de un baremo muy, muy, muy amplio de poder elegir dentro de tu vida. A simple vista parece en nuestra vida que tenemos elección. Sí, es elección relativa. Pero si yo os digo que venís en el disco duro con una especie de Game Boy, ¿conocéis el juego de Game Boy? Los más antiguos, ¿no? Es como juegan los niños y dicen si aprieta este botón pasará esto, pero si aprieta el otro botón pasará esto. Entonces, dentro de ese programa, super programa de tu vida individual, desde el gran ordenador central está interactuando con millones de diferentes programas, con un montón de diferentes posibilidades. Y todo tu programa es hipotético. Si hago esto, puede pasar esto que me conducirá a esto y esto y esto, pero si no hago caso y voy por este camino me puede pasar esto, esto y esto y esto. ¿Entendéis? Es hipotético. Tienes una fecha de nacimiento y tienes una fecha final de posibilidad de morirte. Pero hay una fecha tope. Pero hay muchas posibilidades de fechas. El otro día estaba visitando una chica en consulta, una chica en silla de ruedas, no está hoy, ¿no? ¿No ha venido? Ok. Entonces, viene y dice Susán, yo antes de mi accidente de coche y quedarme tetrapléjica, yo a mis amigas les dije dos días antes voy a tener un accidente de coche. O sea, lo supo, de alguna manera recibió esa información. ¿Qué pasa? Tuvo el accidente de coche y se murió y se fue. Pasó por el túnel, salió al otro lado y dice me fui a la luz y la luz me dijo bueno, ¿quieres vivir o no quieres vivir? Y dice pues venga, vamos a ver, hombre, me sabe mal, es que tampoco me despedí de mi madre, pues me gusta ir a volver, ¿no? Y ella dice bueno, pues sí, pues anda, pues voy a volver. Dice, la luz dice pero te vas a quedar en silla de ruedas. Bueno, pues mejor eso que nada. Y se despertó en la Valle de Brón y se dio cuenta de que no podía moverse de aquí para abajo, ¿no? Pero de alguna manera ella es consciente de que cabe la posibilidad dentro de su programa de que se puede curar. Y ella firmemente cree que algún día se levantará y va a hacer lo que ella desee. ¿Qué dicen los médicos? Que está loca. Que necesita medicación psiquiátrica. Es imposible. Entonces dice Susana he probado de todo. Y todo esto y así. Dice, no pierdes la fe. Y te vienes aquí y te vamos a poner las manos y algún día vamos a bailar una jota. ¿Ok? Esto está dentro de su programa y recuerdo que se lo dije a Rosette digo, esta chica va a caminar. Vamos a repartir un poco la faena y vamos a darle muchos chutes porque ella sabe que es una realidad. ¿Qué puede pasar? ¿Ok? Entonces tenemos ese programa. Yo pedí por favor quiero ver mi programa. Dicen ¡Ay! La Powell vamos a vamos a darle faena. Ah, pedir. Pide. Pide, pide. No dicen pide y se te dará. Créetelo. Te dan. ¿Te gusta o no? Es otra cosa. Ok. Entonces tuve una experiencia que salí de mi cuerpo y me fui para allá para allá arriba y miré abajo y vi como una tabla de ajedrez enorme. ¡Golme! Dios me. ¡Golme!